Entendí que había personas intermitentes. Lo olvidé a los pocos días. Lo volví a entender a la semana siguiente. Y luego de nuevo lo olvidé. Soy el que se levanta después de caerse, el que entrena nuevas formas de caer. Quise entender el porqué de tanta gente que a hostiazos me volví intermitente también. Y me apago cada poco, pero me vuelvo a encender.